Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en este canal. El tema de los ovnis. Me lo habéis pedido en alguna ocasión. Miguel, ¿qué opinas de los ovnis? ¿Qué opinas de los sistemas de propulsión? ¿Qué tipo de energías pueden utilizar este tipo de aeronaves? Entonces, nunca lo había tocado el tema porque he considerado que el perfil de este canal está más encasillado dentro de lo que es la ciencia y la energía. Que la mayoría de vosotros estáis más interesados en este tipo de cosas, de asuntos. Y el tema de los ovnis, para muchos de vosotros huele a magufada. Generalmente se asocia con el magufo, el tema del ovni. Aparte de que yo no tengo ni idea de estos temas, no estoy metido en ellos. Así que nunca lo he tocado, ¿no? Porque, qué sé yo, vete a saber qué puede haber que propulse estas aeronaves. Si realmente es que están ahí. En fin, es un tema que quizá no esté tan cerca de la ciencia o quizá sí. Porque a fin de cuentas, los temas paranormales, pues como la propia expresión indica, paranormal. Pues bueno, el prefijo para, que viene a significar más allá, vendría a ser más allá de lo normal. Por lo tanto, lo paranormal vendría a ser un fenómeno normal, cotidiano. Pero que no tenemos una explicación al respecto, ¿no? Por lo tanto, si mañana tenemos esa explicación, digamos que la misma cosa que hoy era paranormal, mañana podría ser normal. Lo único que ha variado es que tendríamos una simple explicación. Así que, dentro de estos hechos paranormales, pero que sí que estén ahí, pues quizá sí estén más del lado de la ciencia. Otra cosa ya son hechos que se especule con ellos, que estén también dentro del campo paranormal. Pero que sean un poco más magufo, ¿no? Como vengo diciendo. Bueno, pues el caso es que tenemos un canal que sí que toca estos temas. Es el canal OVNIS España. Y su webmaster, Alberto, se puso en contacto conmigo hace unos días. Y lo que quería era invitarme a participar en uno de sus programas. Entonces, si estás viendo la barra de tiempo, en este momento dices... Si vas a hablar de OVNIS, poco tiempo te va a dar a hablar nada en estos minutos. Las cosas no son como parecen porque resulta que accedimos. Le dije que sí a Alberto a participar en uno de sus programas. Aunque, de todas formas, ya le dije que no acababa de ver mi postura bien clara dentro de un programa así, ¿no? Porque no son temas que yo trate. Ya lo sabe él, que no son los temas que yo trato. Sin embargo, él considera que sí. Él considera que yo ahí vendría a dar la opinión que vengo tocando aquí, generalmente. Un poco el lado más desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista de las energías que podría haber detrás de lo que propulsa a estas aeronaves. Bueno, pues le dije que sí a Alberto. Y el programa ya se ha grabado. O mejor dicho, mejor que grabarse fue un directo que hicimos ayer por la noche. Y ahí lo tienes. Te voy a dejar el enlace al final de esta presentación, vamos a decir. Así que esta noche no es aquí donde vamos a hablar de OVNIS. Que en este tiempo no daría tiempo a tocar nada, a ver la redundancia. Sino que es en el enlace que os dejo al final del programa. Donde vas a poder acceder al programa que ya está alojado ahí. En la web de nuestro amigo Alberto. Bueno, pues espero que esas personas que en ocasiones me habéis preguntado sobre el tema de los OVNIS. Sobre el tema de las posibles energías que pueda haber detrás de esto. Pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis este programa. Y por fin, pues mira, tarde o temprano hemos tocado este tema. Que no viene siendo nada habitual dentro de este canal. Pero que nunca está de más el ir de invitado a un canal que toque otro tipo de contenidos. ¿Por qué no? Pues nada más. Ahí lo tienes. Como de costumbre espero ver tu opinión más abajo. Y decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. ¡Gracias!